Determina si los siguientes triángulos son semejantes, justifica tu respuesta. Ahora, en esta oportunidad vamos a explicar lo que es prácticamente el segundo criterio. Y como pueden ver, pues, el segundo criterio tiene que ver con qué? Bueno, tiene que ver con el que nosotros digamos, criterio AA. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si los triángulos tienen dos pares de ángulos correspondientes, congruentes, entonces los triángulos son semejantes. Como por ejemplo, si nosotros observamos, en el literal A dice lo siguiente. Vamos a leer el problema que dice así. Determina si los siguientes triángulos son semejantes. Vamos a empezar primero con el literal A. Si nosotros observamos, nos vamos a dar cuenta de que el ángulo A, vamos a ponerlo por aquí chicos y chicas. Por ejemplo, el ángulo A es igual con el ángulo D. Ah, y el ángulo B es igual también con el ángulo E. Ahora, por el criterio A, podemos decir nosotros de que los triángulos son semejantes. Los triángulos son semejantes. Ahora, pudo venir alguien y pudo haber puesto el triángulo ABC. que es semejante con el triángulo DEF. Y como pueden ver, pues es la misma mica con diferente cola, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? Con la diferencia de que aquí lo hemos puesto por el criterio AA, que tiene que ver con el, ¿qué? Con el segundo criterio de semejanza de triángulo. Ahora, en el literal B, podemos observar lo siguiente. Este mide 45, 50 grados, 45, 85 grados. Pero, ¿qué pasa si venimos nosotros y aplicamos aquí la suma de los ángulos internos? No hay que perder de vista que tiene que ser igual a 180 grados. O sea, de que a 180 grados le quitamos 45 grados. Y le quitamos 85 grados. Y eso, ¿a qué va a ser igual? Como decía mi abuelito, eso va a ser igual, chicos y chicas. Ahora, si nosotros efectuamos lo que es esa resta, eso va a ser igual a 50 grados. Y nos vamos a dar cuenta de que este mide 50 grados. Por lo tanto, podemos decir, este es igual con este. Ah, y este es igual con este. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que, como utilizamos lo que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, sumando lo que son los 180 grados, de esa forma nosotros encontramos lo que es el ángulo faltante, en este caso de este triángulo. Y se puede observar, chicos, que son iguales. Por lo tanto, por el criterio que, por el criterio AA, como el ángulo H es igual al ángulo K, y el ángulo I es igual al ángulo J. Entonces, ¿son qué? Son semejantes. Son semejantes. Continuando con la explicación, pues vamos a contestar lo que es el numeral 2, que dice así. En cada literal, ¿cuál debe ser el valor del ángulo DEF? O sea, veamos, DEF, se está refiriendo a este. ¿Cuánto debe de medir? Dicho de otra forma, para que el triángulo ABC sea semejante que al triángulo DEF. Para que estos dos triángulos sean semejantes. semejantes. Ahora, si nosotros observamos, chicos y chicas, en el triángulo ABC, si nosotros observamos, el ángulo A, ¿cuánto vale? Sí, sí, este ángulo nosotros lo vamos a encontrar de la siguiente manera, de que nosotros digamos lo siguiente, a que nosotros digamos 84 más 60, hagamos esa suma, y eso aquí es igual, 4 más 0 es 4, bueno, ya se saben que son grados, 8 más 6 sería 14, me va a dar 144 entre estos dos, ¿y cuánto vale el ángulo A? ¡Ah! El ángulo A va a ser igual a que nosotros digamos, a 180 grados, tenemos que restarle los 144 grados, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros hacemos esa resta, chicos y chicas, nos vamos a dar cuenta, de que el ángulo A mide 36 grados, este mide 36 grados, y el ángulo A es igual al ángulo D, ¡Ajá! Ahora, ¿y qué significa eso? Eso significa que podemos decir nosotros, ¿qué? Entonces, podemos decir nosotros lo siguiente, podemos decir, vamos a ponerlo por aquí abajito, por cuestión de espacio, por tanto, podemos decir nosotros, de que el ángulo A, que es este, es igual al ángulo D, que es este, ahí lo tenemos, son iguales, ahora, y podemos decir nosotros, de que el ángulo, DEF, que es este, va a ser igual, ¿a cuál ángulo? Al ángulo ABC, que es este, ahí lo tenemos, dicho de otra forma, para ir aterrizando, como decía mi abuelito, ¿verdad? Podemos decir nosotros entonces, si nos dice, en cada literal, ¿cuál debe ser el valor, del ángulo DEF? Para que, estos dos triángulos, sean semejantes, podemos decir nosotros, de que, tiene que valer, ¿cuánto? Veamos, aquí lo tenemos, tiene que ser igual a, 84 grados, y de esa forma, pues nosotros estaríamos, explicando lo que es, el, ¿qué? El literal A, y para terminar, de explicar ya, lo que es, esta temática, pues, en el numeral 2, dice, en cada literal, en este caso, vamos con el literal B, ¿cuál debe ser, el valor del ángulo, DEF? DEF, que sería este, para que, el triángulo, ABC, que es este, sea semejante, eso es lo que significa, esa simbología, sea semejante, con el triángulo, DEF, para que estos dos, sean semejantes, ahora, si nosotros observamos, en el literal B, nos vamos a dar cuenta, de que las figuras, están rotadas, ah, y que significa eso, eso significa, que como las figuras, están rotadas, podemos decir nosotros, entonces, pongámoslo por aquí, van, como las figuras, están, rotadas, podemos concluir, que el ángulo, DEF, sea este, DEF, que es este, hagamos bien la D, ahí lo tenemos, va a ser igual, a cuánto, este va a ser igual, a cuánto, veamos, a este va a ser igual, si nosotros observamos, con estos tres, bueno, nos vamos a dar cuenta, de que este mide cuánto, cuánto mide este, este mide, si nosotros sumamos, 180, si nosotros decimos, vamos a sumar, estos dos primero, cuánto es 40, más 125, eso va a ser igual, a 165, o sea, de que 180, menos 165, si sumamos, veamos, vamos a poner, este ángulo C, bueno, el, el ángulo C, vamos a hacerlo por aquí, va a ser igual, a, a 180 grados, le vamos a restar, los, 165, ya dijimos, que la suma, de estos dos, da 165, entonces, el ángulo C, va a ser igual a, cuánto, va a ser igual, a 15 grados, y qué significa eso, eso significa que, si este vale 15 grados, entonces, la pregunta que nos, que yo les hago, chicos y chicas, es, lo siguiente, si este vale 15 grados, entonces, cuánto valdrá, es el que, el que vale 15 grados, si este vale 15 grados, también, este vale 15 grados, y este vale 15 grados, entonces, la pregunta es, cuánto valdrá, el ángulo E, ah, sencillo, el ángulo E, valdrá, el que tenemos aquí, que sería, 40 grados, entonces, vamos a poner aquí, 40 grados, si nosotros observamos, ya que las figuras, están rotadas, bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo, si todavía no estás suscrito, a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte con tus ejercicios, chao.